Buenas tardes a todos, me acompaña Horacio Prada, Secretario de Economía de la Municipalidad de La Plata. Hoy queríamos anunciarles que hemos tomado la decisión de adelantar el pago de la paritaria del 4% que se iba a dar en septiembre para que esto pase en el mes de agosto, el mes que viene. Y esto se suma al anuncio que hemos hecho hace un par de días atrás con el tema del beneficio de las pibes que dejen de pagar el 50% en esta segunda mitad del año, también al aumento de las cooperativas y también a la línea de microcréditos para los emprendedores. Todo esto significa que hay un Estado presente en el momento que más lo necesitan, es un momento donde todos sabemos que hacen un gran esfuerzo, que lo hacen con muchísimo compromiso, con muchísima responsabilidad y más que nunca un Estado municipal en este caso puntual que esté bien cerca de la gente, de los problemas y sabiendo que no van a bajar los brazos y que van a seguir peleando por el futuro de nuestra ciudad, de nuestra provincia y de nuestro país. Este anuncio que hemos hecho en el día de hoy o que estamos llevando adelante es un anuncio que viene a colaborar para que el empleado municipal tenga la posibilidad de contar con un aumento antes de tiempo, antes de lo acordado. Y me acordaba hace un rato con Horacio cuando nos hicimos cargo de la gestión, que no podíamos pagar los sueldos, que las cuentas del municipio estaban en rojo, que todo nos costaba mucho y hoy la verdad es un gran honor y orgullo poder anunciar un adelanto de pago de una paritaria. Y esto también tiene que ver con el compromiso que nos hemos tomado la gestión y ordenar las cuentas municipales. No fue fácil, pero sabemos y estamos convencidos que es el mejor momento para poner el hombro, para acompañarlos y sabiendo que hay mucho por construir. El otro aumento que hemos anunciado, el tema de las pymes, como les contaba hace un rato, todas aquellas empresas y comercios que en el año pasado no hayan facturado más de 500.000 pesos, van a tener la posibilidad de, en esta segunda parte del año, no abonar el 50% de seguridad e higiene. Es un dinero o una plata que queda en los comerciantes, en las pymes, en los emprendedores. En definitiva es una inversión, es una inversión para que ellos tengan más libertad, para que tengan más espalda para afrontar el pago de empleados, el pago de sus servicios, el pago de sus impuestos, el pago de sus alquileres, de su materia prima. También se le suma eso, todas aquellas cooperativas que prestan servicio para el municipio, también tuvieron su aumento, que se va a llevar adelante en los próximos días. Y también la línea de microcréditos que anunciamos para los emprendedores. Los emprendedores son, si las pequeñas pymes, más del 70% de la mano de obra de nuestra ciudad, también en la provincia y en el país. Y sería medio raro no mirarlos, y medio raro no acompañarlos. Así que también es la idea, junto con el anuncio de hoy, para que esta batería de medidas no sean aisladas y que generen comodidad para las pymes. Así que simplemente eso, en los próximos días vamos a seguir pensando con Horacio en qué más podemos ayudar y acompañar. Pero la idea es no dejar de mirarlos, como nos comprometimos cuando nos hicimos cargo de la gestión, acompañarnos hasta el último día. y estoy convencido, y todo este gran conjunto y equipo de gente que nos acompaña en el día a día, estamos convencidos de que es la manera de gobernar cerca de la gente, escuchando y poniendo el hombro cuando sabemos que hacen un gran esfuerzo para seguir adelante sin bajar los brazos. Así que muchas gracias y a seguir trabajando. Gracias. 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 Gracias.